bienvenidos al programa con el rating número uno a nivel nacional te quieres mudar conmigo un programa donde dos parejas van a cambiar su destino porque van a encontrar la casa de sus sueños y porque no van a salir bien enamorados de aquí y de este lado tenemos a nuestros concursantes el día de hoy como se llaman Laura y Emilio bienvenidos vamos a empezar con una serie de preguntas para que todo el público que nos está viendo desde su casa nos conozca muy bien cuántos años tiene la hora tengo 26 años y tú Emilio yo tengo 28 años una pareja bien bien joven podrán encontrar la casa podrán cumplir su sueño de comprar una casa antes de los 30 pues vamos a empezar con una serie de preguntas para descubrir si la casa ideal la encontrarán en te quieres mudar conmigo Laura que signo soy acal eres y tú Emilio yo soy Géminis que casa estará por aquí viendo en la pantalla estamos haciendo el match con nuestros algoritmos y con nuestra inteligencia para saber la casa de sus sueños Laura donde trabajas tú soy maestro en una primaria y tú Emilio yo soy maestro de educación el mar se está acercando y la casa de sus sueños está llegando poco a poco de estas parejas parece que se van a llevar muy bien Laura te gustan las mascotas y cuántas tienes tengo dos perritos y tú yo igual tengo dos perritos el match se va haciendo van a instruir una casa con terreno excedente para que puedan tener esos perros y ahora nos vamos a unas preguntas más básicas lo más importante cómo van a comprar esta casa de sus sueños Laura cuántos puntos tienes en el infonadit tengo 1080 puntos y tú yo tengo 1116 palomita y palomita check check vamos avanzando y vean cómo avanzando esta gráfica que tenemos aquí Laura qué tal duro de crédito siguiente paso esta no es una pregunta pero es una cosa muy importante voy a pasar el preautorizador de crédito de casas pex ambos para revisar un seguro de crédito qué resultados tan excelentes acabamos de obtener parece que esta pareja tiene unas finanzas muy buenas además de la casa parece que Emilio es una excelente opción para ti Laura wow el profe de educación física salió muy listo con sus finanzas y tiene muy buenos ingresos y ahora sí empieza la parte con más suspenso el programa porque vienen las preguntas más difíciles donde el match se está acercando cada vez más quédense aquí porque viene la siguiente ronda Laura prefieres la casa con recámara en la planta baja o todas las recámaras prefiero en la planta baja ok Emilio y tú prefieres con terraza o sin terraza con terraza la pregunta la última pregunta para ver el algoritmo que nos arroja la casa ideal para ellos es quieres en tu fraccionamiento cancha de pickleball o cancha de basquetbol me gustan las dos qué resultado nos acaba de salir la casa ideal para ellos pero lo más importante es que ellos salieron bien enamorados del programa o no acabamos de encontrar pareja ideal con su casa ideal se lleva a la casa de regalo y nos vemos en el próximo programa en el próximo programa